Hola, hola. ¿Qué haces? Estoy jugando. ¿Y a qué juegas? No sé. Ah, vale. ¿Puedo jugar contigo? Vale. ¿Quieres ser mi amigo? Yo soy Mario. Y yo soy Dave. ¿Por qué te querías? Es que veníamos de antes con tonterías. Y nos conocimos hace 50 semanas en la fiesta de divorcio de nuestra amiga Ganesa. 50. 50. El big 5-0. 50. Es que pasa, Dave, ¿cómo estás? Rocking the talker's outfit. Como siempre, como siempre. ¿Qué llevo, tío? Llevas unos pantalones khaki? Sí, bien. Creo que eso no es khaki. He dicho lo que creo que no es, pero creo que... Sí, yo creo que sí. He dicho lo que no veo, pero creo que puede ser. Unos pantalones khaki. Very nice. Camiseta. Me gusta lo que has hecho, aunque creo que no lo has hecho a propósito. Es una camiseta blanca con una bandera en azul que pone dockers. Eres un abanderado. Somos abanderados de dockers. Ah, sí. Por eso lo has hecho, ¿verdad? Completamente aposta. Claro. ¿Y yo cómo voy? Y tú vas con unos pantalones verde tipo oliva. Khaki también, ¿no? Verde khaki. Verde khaki, ¿se puede decir? Pero no tienen nada que ver. Tus pantalones son el mío. Bueno, los míos son cargos, pero de color no tienen nada que ver, ¿no? No, no, no. A ver, algo que ver tienen, pero son como más oscuros. A ver, sí. No son azules. Y son más verdosos. Y tienes una camiseta crema beige. Remangada, como siempre. ¿Tú tienes remangado solo el brazo del micrófono? No, mentira. Los dos. Porque te vi y dije, no me voy a quedar así sin remangar como un hueón. Yo también quiero enseñar, ¿no? Claro, si estamos remangando, remangamos todos. Totalmente. Que, Dane, tengo un challenge antes de empezar. ¿Un challenge? Tengo un challenge bastante importante que creo que no vas a querer hacer. Creo que vas a chicken out. Estoy bastante seguro que estoy de acuerdo. Pero quiero hacerlo, tío. Quiero hacerlo. A ver, cuéntame. Estamos en la semana 50. Estamos preparando cosas especiales para la semana 52. Pero, claro, las cosas especiales solo suceden en el episodio 52. Y nos queda uno para llegar a ese. Y, de hecho, queda raro como que ser 52. Claro, pero es que es un año. Es el aniversario de un año. 52 semanas. Pero hay algo en medio. Hemos hecho uno cada semana, de verdad. Sin parar. Bueno, a lo mejor la cagamos ahora. Claro. O sea, todavía no. Te cago madera, pero todavía nos queda. Entonces, creo que es el momento de hacer un buen challenge que podamos repetir todos los años que hagamos este show. ¿Qué pasa? Que se da la cosa que ya solo queda un programa. Entonces, tenemos que hacer el challenge esta semana para la semana siguiente poder contarlo. Vale. ¿Sabes? Ok. Entonces. O sea, challenge semana 51. Para poder contarlo en la semana 51. Sí, antes del gran especial. Con los monos, el circo, la gente esta que tira fuego con la boca. Es bastante increíble. El hombre o mujer más peluda del mundo. Sí, esos están ahí. Mola, mola, mola. Yo ya la conozco. ¿Sí? Sí, luego te lo presento. Vale. Entonces, el challenge que tengo es... Me gustaría que... Espera, espera. Estoy seguro que vas a decir algo como que tú ya haces, que yo no hago. Es como, quiero forzarte a que hagas algo que yo hago. No, no, no. Vale. No me voy a echar con agua fría. No, no es eso. Joder, también. Vaya mierda de challenge. O sea, vamos a ver. Me das cero seguridad. Si el challenge más sencillo que es que duchate una vez con agua fría... Tienes que ser actores protegidos, tío. No haces el challenge, ¿no? Es súper difícil, ¿eh? Es súper difícil. Pero creo que es súper sencillo. A ver. Me gustaría que el día antes de la grabación del episodio 51... Ya. ¿Vale? Que es la semana que viene. El día antes, tú y yo fuésemos al retiro y corriésemos una maratón. No, 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 no. Creo que es, con la mano del corazón, creo que es súper sencillo. ¿Una maratón son 42 kilómetros? 195, creo. 42,2, creo. Justo antes de 42,2. No. Vamos a hacerlo, tío. No, no. Vamos a correr una maratón al año. Una. No, o sea, tú sabes lo que me pasaría en las rodillas o algo así de no correr a correr 42 kilómetros. Tío, no digas no correr. Eres un chico que está en forma, que haces deporte, juegas al baloncesto, saltas, corres, haces sprints. Sabes correr, sabes correr. No eres una persona que está... 42 kilómetros. Pero es que no hay nada que hacer. Pero no hay nada que hacer. Piensa, o sea, los problemas con esto... Hay gente que corre medias maratones. Claro, pero das pussy. No, bro. Y cuando corres medias maratones estás buscando un tiempo. Yo no quiero ningún tiempo. Lo único que hay que hacer... O sea, igual estamos nueve horas. Sí. No creo porque, o sea, no es tanto. Porque cuando haces un kilómetro, ¿a cuánto lo corres comfortable? No lo sé. A seis minutos el kilómetro yo digo que lo corres bien. Hacemos a siete minutos el kilómetro. Yo lo máximo que he corrido en mi vida son 10 kilómetros. Lo máximo. Y te estoy diciendo correr 42. Y tienes que ir de 10 a 42. Es que creo que es súper sencillo. Porque eres tan extremo. Cuando tú estás solo. Lo único que tienes que hacer es correr. ¿Que va a doler? Sí. ¿Que va a cansar? Sí. O sea... A mí no me importa cansarme y que me duela y tal. Pero es que solo va a hacer eso. Me importa lesionarme. Claro, eso es lo único. Sí, pero creo que... ¿Cómo que lo único? Lo único importante. Pero si estás tú tranquilo, tú solo. Tú te vas pacing. Que dices, vale, tengo que ir un poco más lento. Uf, esto se está haciendo cuesta arriba. Pero creo que es súper sencillo. O sea, porque es... Parar es parar a cero. Parar a caminar. No puedes caminar. O sea, la cosa es ir... Pero igual caminando es mucho, ¿eh? A ver, es mucho. ¿Pero cuánto vamos a estar? ¿Cinco horas? La movilidad es esta. Como tú me lo preguntas ahora así live. Live para nosotros, en directo para nosotros. ¿Cómo no te voy a decir que no? Porque yo soy un picado. No, no, pero... Entonces, lo que quiero hacer... Pero es que yo te quiero decir que no. Lo hacemos en ocho horas. No rotundo. Ocho horas lo hacemos. Media maratón. Mira, no quiero hacer media maratón. Hay que negociar. ¿A qué se negocia? Yo es que... ¿Sabes qué? Un amigo me prestó un libro que es sobre negociar. Y todavía no lo he empezado. Por eso no vas a salirte con la tuya en esto. Pero si lo hubieses leído, lo podrías convencer. Un kilómetro. Claro, tienes que empezar súper long. Claro, claro, claro. Tío, creo... Menos cuatro kilómetros. O sea, creo que va a ser duro, pero no es tan duro como el resto de cosas que hay en la vida. Esto es únicamente correr hasta el final. Te va a doler y va a ser un rollo, pero luego lo vas a hacer. Vale, mira, escucho. Te voy a decir que sí. Pero si en algún momento me empieza a doler una rodilla o algo... Te va a doler la rodilla. A mí me duele la rodilla en el kilómetro... Voy a parar de hacerlo. No, pero es que eso es el cuerpo adicional de... No hagas esto. Porque el cuerpo... Ya, ya, pero hay que hacerle caso. Es como el primer día que sales a correr. Todo el mundo siempre dice como... Hazle caso a tu cuerpo. Es como el advice general de cosas de deporte. Pero cuando sales a correr, el primer día que sales a correr, cuando tú te dices... Vale, voy a correr cuatro kilómetros. Cuando llevas dos, el cuerpo te dice... Es el primer día. No corras cuatro. Pero por respiración. Para allá. Por respiración eso no pasa. Porque yo me jodo y me aguanto. Y luego ya... Bien. Te voy a decir que te vas a la mierda. Pero corres una maratón. Y me voy a dejar. Venga, vale, vale. Vamos a correrla. Y lo... Pero lo que te digo, si me duele algo, voy a parar. Pero lo grabamos. O sea, yo quiero cada 10 kilómetros... Yo voy a hacer un mini podcast de... Vale, kilómetro 10. Me quiero morir. O sea, vas a ir así de sobrado que vamos a poder grabar. Joder, está grabando cuatro veces a lo largo de cinco horas. Me veo bastante capacitado. Nos vemos con el móvil. Si no me voy a llevar el equipo. No, no, no. Ya, pero igual tienes un zoom o una... No, no, no. Me voy a llevar el móvil y voy a decir... Hola, soy Mario. Voy en el kilómetro 10. Esto es lo máximo corrido. Me encuentro bien. Yo soy Dane. Claro. Yo soy Mario. Y yo soy Dane. Y yo era Dane hace cuatro kilómetros, pero ya no soy Dane. Pero la cosa es que es... Cuando te apuntas a una maratón... A mí lo que me mola es hacerlo en el retiro. Que son 273 vueltas. Vale, entonces... Tú dices que el kilómetro... El podcast número 51 va a ser... No. Los audios... No, pero nos enseñamos en el 51. O sea, nosotros corremos. A mí me encantaría que el podcast sea... Que el episodio 51 sea el podcast... No podemos grabar 40 minutos. O sea, eso sí que es una matada. O sea, yo te hablo de pequeños... ¿Y por qué quiero que... O sea, hacemos un podcast y decimos... Vale, venga, vamos con la primera grabación. Y ponemos la primera grabación. Y contamos nuestra experiencia, tal y como fue. A ver, ahora me estás convenciendo más porque es más como proyecto. Y me gusta porque es content. ¿Sabes? Claro que es content. Y sobre todo que no he corrido nunca a la maratón en mi vida. Ah, alguien me escribió, no sé si a nosotros o a mí, diciendo... Me gustaría que hagáis cosas porque sois amigos y no solo por el contenido. No hacemos cosas solo por... Es una combinación. Solo que aprovechamos... Claro. Aprovechamos al máximo. Vale, quería recalcar. Y aparte, ¿qué más te da? Sí, más... Te digo yo que llames más a tu abuela, que no la llamas nunca. Eso es contenido. No llamas a tu abuela por contenido. Claro, sí. No, es que si tuviese un podcast llamaría a mi abuela. Porque claro, es que está muy mal de la cabeza y dice cosas rarasísimas. Vale, entonces... ¿Es racista, ves? Sí. Episodio 51. Sí. Maratón de episodio. Al día siguiente de la maratón. Literalmente. Entonces vamos a estar fucked. ¿Qué día? Porque yo juego al básquet el sábado. O sea, el domingo no puedo correr porque va a estar jodido. El día siguiente. O el lunes. Claro, sí. Vale. ¿Vamos? O sea, creo que... O sea, solo tenemos que estar ahí. ¿Y el lunes de qué semana? Únicamente tenemos que ir, no parar de correr. Y ya está. Claro, entonces así todo el mundo podría correr 7 kilómetros. No, porque hay gente que no puede. Hay gente que nunca... ¿Por qué? Por lesiones. Y por... Y... Sí, por lesiones, por condición física. Pero tú puedes correr. Es que has dicho yo no puedo correr y habrá un... O sea, si el 100% de la población escuchase esa frase tuya, el 92% diría... Capullo, no tienes ni idea de lo que significa tú no puedes correr. Es verdad. Claro. Tú puedes correr. Es verdad. Tú participas, juegas al baloncesto. Vale, pero... Yo llevo sin hacer cardio desde 1998. Igual esa segunda o tercera vez que coges el móvil para grabar, igual estás solo y yo estoy por ahí... Sí, yo... O sea... Sentado, estirado. La cosa es que no tenemos por qué ir juntos. Podemos ir... Oye, necesito ir un poco más rápido, me estoy aburriendo. Necesito un poco más lento, estoy matadísimo. Va a ir por rachas. Va a haber un momento que digas, tienes que parar. No, tenemos que ir juntos. Pero es que creo que es más sencillo hacerte una maratón que hacerte media maratón. Sinceramente. ¿Por qué? Porque no vas por tiempo. Es un desafío personal. Pero una media maratón tampoco vas por tiempo si no quieres. Sí, pero es una media maratón. Que es como, tío, ya que te pones a correr, ponte y corres de todo. Tío, que 20 kilómetros... O sea, yo no he corrido nunca más que de 5 kilómetros seguidos. Yo lo máximo ha sido 10. Lo máximo. Lo he hecho dos veces. Vale, te digo que sí, pero reitero, derecho a mandarte a la mierda si me duele algo. Vale. Vale, venga. Pero voy a ser... No, tough, tough. Perfecto, tough brain. Perfecto, eso es. Vale, ese es el challenge. Así que, episodio 51. Y vale, sí, decimos a gente que vaya para... Pero no quiero que nadie me vea sufriendo. Aparte hay una cosa también que es un poco más difícil, que es que... No sé si es difícil o fácil. Yo las dos veces que he corrido, he corrido una vez en... Corrido de competir. En Barcelona y otra en Madrid, en la San Silvestre. El público ayuda muchísimo. Te lo juro. O sea, a mí me emocionaba. Sí, está claro, está claro. Pero de emocionarte, no de, oh, qué bonito, sino de que se te coge y te empiezan a llorar un poco los ojos porque la gente apoyándote y tú que estás pasando por un mal momento es como, venga, va, puedo hacerlo. Pero esto también es una cosa que es... No, el único challenge es decir, donde ponemos la mente, lo hacemos. ¿Sabes? Vale. No hay tiempo, no hay nada, solo tenemos que no parar de correr. Uf, me preocupa. Ahí está lo sencillo. O sea, después si dices, vale, es que quiero ir a tantos kilómetros por hora. No, entonces no. Yo voy únicamente porque quiero hacerlo. Y quiero acabar el año. Tío, el año que viene voy a ser padre. Yo que sé, quiero acabar el año y decir, he corrido una maratón. Corrido una maratón yo solo. Y la gente dirá, pero tú eres tonto. Haberte ido a la maratón de Utah. Y te vas a Utah y dices, he corrido a la maratón de Utah. Si esto sale bien, luego podemos lanzar la maratón, quieres ser mi amigo. Claro. Y que lo único que haces es correr y no pararte. Y si lo haces en 15 horas, lo haces en 15 horas, pero ganas y ganas contra ti mismo. Y aparte, tío, imagínate que sale bien, que acabamos tardísimo o lo que sea, que estamos cansados. Pero nos tomamos nuestro tiempo y luego al día siguiente podemos ser fuente de inspiración. Y decir, tío, cuando te vayan mal las cosas, te jodes, aguantas, resiliencia y vas a conseguir salir, tío. Let's fucking do it. Vale, vale. Vale. Pues el episodio siguiente, desde maratón. Desde maratón a medias. Vale, vale. Pero sí. Muy bien, perfecto. Eso es todo lo que quería decir. Sí, por el episodio. Vale. Eso es todo el contento. Si llueve... No estás hecho de azúcar, tío. O sea, camina, tío. Corres y ya está. Uf. Yo quiero contratar a alguien para que venga corriendo con paraguas. Sí. Claro, y si liebre. Que es que cuando estás corriendo en estas carreras hay liebre, ¿sabes? Que tú dices... Claro, te va marcando de él. Si te pillas a esta persona, vas a ir al ritmo. Y te motiva y, ¿sabes? No, esto es tú y yo. Ahí estamos. Pasando el rato. Me escucho música. Uf, ahora no puedo escuchar música. Uf, ahora tal. Uf, vale. Ok. Por supuesto, yo no me quiero lesionar. Igual pasa tanto tiempo y lo hago tan lento que se me acaba la pila de los Airpods. De los Airpods. Airpods. Probablemente. Pero entonces podremos tener un cargador para the iPhone para que se carguen los Airpods. Esos que se van cargando con... Una dinamo. Mientras vas haciendo la maratón una dinamo. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que es que tú eres mucho más fuerte y tienes... De lo que crees. Sí, pero sin ninguna duda. Es que yo te veo y digo, tío, tú te limitas muchísimo más de lo que yo me limito. Y lo veo cuando... Pero es por precaución de lesión porque conozco mi cuerpo. No, tío. Lo veo cuando trabajamos, que no es de lesión. Lo veo cuando entrenamos juntos. Lo veo con los ejercicios, con... Que tú puedes hacer muchas más cosas de las que crees que puedes hacer. Y esto me lo dice siempre de una persona que conocemos. Que me dices, tío, es que me piss me off un montón, que es que esta persona podría estar tal tal y no está, ¿sabes? Y yo te veo y digo, joder, es que yo opino lo mismo de ti. Entonces aquí creo que vas a decir, es que me duele, es que no quiero... Tío, te jodes, tío, vas y corres. Y cuando acaben los 42 kilómetros te quejas. Y nos damos una hora y nos ponemos a llorar y venimos al día siguiente con... Solo si lloramos al final, ¿eh? Nos tenemos que abrazar y llorar. Si no, no lo voy a hacer. 15 horas corriendo por el retiro voy a llorar. ¿Cómo no? Vale, un par de veces vas a llorar. Un par de veces. Yo voy a llorar al principio, tío. Estás escuchando un podcast de una chica que había corrido estas como de 100 kilómetros, 100 millas, lo que fuera, sin dormir. Y dijo que durmió 21 minutos, ¿vale? Ay, sí, esta gente que hace crowds. Pero la primera vez durmió 20 minutos y dijo que se sintió horrible al despertarse. Y la siguiente vez, un minuto. Y dijo que... Abrió los ojos y sintió que había descansado y que no sé qué. Esa es la gente que está corriendo por 24 horas. No, no, más. Son como 59 horas y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ya. Y dijo que los últimos 10, 15 kilómetros estaba alucinando. Y que veía un conejo blanco enorme que venía y me decía no sé qué y tal. Yo voy a estar así en el kilómetro 11. Kilómetro 11. Venga, Dane, tú puedes. ¿Quién eres? Por eso aquí yo creo que... ¿Quién eres? Y me gusta que no haya más gente. Que somos tú y yo corriendo. Y a veces vamos a ser tú por un lado y yo por otro lado. Pero no hay la cosa de que no te adelanta, no hay grupos, no tienes que acabar. No, no. Eres tú contra tú. Tú contra ti mismo. Y venga, y vamos. Vale, ya. Kilómetro a kilómetro. Ya está. Vale, perfecto. Eso es todo lo que quería decir. Vale. Me toca a mí. Yo te cuento algo. Vale. Vale. ¿Qué te quería contar? Ah, que tengo una nueva adicción. Tienes una nueva adicción. Vale, ¿cuál? Estoy medio adicto ahora a los vídeos de policía en Estados Unidos. De cómo van pillando a gente haciendo cosas en carretera o lo que fuera. Y es como míticas cámaras de policía narrado por encima contándose. Y estoy especialmente adicto a los que pillan a gente haciéndose pasar por policías. Policía. Wow, qué subgenre. Ya. Wow. Súper meta, tío. Es polis pillando a gente que se está haciendo pasar por polis. Vale. ¿Vale? Poli come poli. Sí. Vale. Entre comillas. Claro, poli come poli, entre comillas. El otro día vi uno que era, paran un tío que tenía como todo el uniforme y le paran porque le habían pillado su camioneta, esa tipe de la pick-up americana, pero súper pimpeada. O sea, que tenía mil luces, no sé qué. Pero tenía luces como de azul y rojas metidas dentro como que, ¿sabes lo que te digo? Como que son parte del chasis, claro, y es como… Sí, sí. Vale, y van destellando. Y es ilegal. Si no eres policía, pues no las puedes tener. Pero no sabía que esto existía, ni siquiera, o sea, como concepto. Sí, sí. Y entonces lo paran y es como, tío, qué… Hola, buenas tardes. Y el tío, hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué coño haces? O sea, ¿para quién traes? Me dan en un pueblo en Estados Unidos y es como, yo soy poli y conozco a todos los policías. Sí. O sea, ¿qué haces, tío? En plan, te estábamos siguiendo, estabas conduciendo como un loco, parando tráfico, haciendo no sé qué. ¿Parando tráfico? Tío, o sea, parando a peña. ¿Para correr mucho o para saltarse semáforos? No, 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 no. Lo hace por cosas raras que tienen ellos, que les gusta como que la autoridad y cosas así, pero que no son policías. Pero que se metan, que se hagan las oposiciones del policía. No, es que ni siquiera quieren, son todos unos locos, tío. Entonces paran a este tío y el tío le preguntan, oye, ¿pero tú qué haces? ¿Por qué tienes un uniforme de policía? No, 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 este es mi uniforme personal que lo he diseñado yo. ¿Pero tú qué haces? Soy escolta para… Los Nürnix. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Soy escolta rollo cuando hay procesión de funeral, tal, no sé qué. Pero, vamos a ver. No, pero, o sea, te hemos visto parando a coches, te hemos visto tal. No, no, lo que pasa es que estoy aquí controlando porque este tío iba muy rápido, entonces le paré para decirle que no podía ir tan rápido. Y empiezan a mirar en el coche. ¿Por qué tienes esposas? Y dicen, no, es para que la gente no rompa el cristal y no quiera robarme. ¿Perdón? Sí, porque, a ver, si tú vas a un coche y ves que tienes esposas, tú lo robarías. Es como… ¿Porque te estás haciendo pasar por poli? Quizás sí. No, 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 no me voy a pasar por poli. ¿Y tienes una pistola? Sí, bueno, tengo aquí un arma, tengo cosas que… Ah, ¿y qué más tienes? No, no, es que no soy policía. Lo que estoy haciendo es que estoy entregando como serving papers, como de divorcio, que tienes que entregar los papeles y no sé qué. Y dicen, ¿pero para qué condado? Digamos, están en Kansas. ¿Para qué condado? No, bueno, ejerzo en Texas, pero es que ahora estoy por orden de juez, no sé qué, no sé qué. ¿Quién es ese juez? No, es que es un juez que lo que no sé. Se llama mentira sobre mentira, mentira y mentira y mentira. Y este mismo tío tenía un perro, como un pastor alemán, como si fuese un huevón. O sea, no me lo puedo creer, pero luego te lo muestro. Que esto existía como tal. Que sí, que sí, que sí. Y entonces lo que me encanta ver a mí es cómo pillan a la gente y empiezan las mentiras. Empiezan todas las mentiras, en plan… Y de repente le dicen… Escuchen una radio en su coche, en plan… ¿Estás escuchando nuestra frecuencia? ¡Ostras! No, no, ¿por qué? Y dice, sí, bueno. ¿Por qué estás escuchando nuestra frecuencia? No, porque me gusta. Y en plan… Bueno, feo de nada, o sea… A mí me gusta ver cómo te pillan. Te puede gustar. Claro, te puede gustar. Yo qué sé, tampoco hay… La primera no mentira. No es ilegal. ¿O sí es ilegal? ¿Será ilegal? Hombre, yo supongo que sí, ¿no? No sé, me imagino. Tigo yo, sí. Es una frecuencia de radio. O sea, tú puedes… Pero yo puedo poner mi radio a una frecuencia y escuchar… Supongo que será… Partiendo de la base, que no tengo ni puñetera idea, supongo que será una frecuencia privada. La policía no hablará… ¿Existen frecuencias privadas? Vamos a pillar a estos. Están aquí, entramos a la de tres. Claro, y están ahí. ¡Que entró a la de tres! ¡Que entró a la de tres! Digo yo que no. Bueno, entonces, ¿por qué estás escuchando esa? En plan, reconocen la voz del dispatch, ¿no? Dicen, ¿pero qué estás escuchando? Y así, y le van pillando y van pillando. Obviamente, al final es como, venga, manos detrás de la cabeza, tal, o sea qué, te vas a ir a la clase. Pero me encanta, tío. Luego te van a pasar unos que son como videos de igual de siete a quince minutos. Pero me flipa, que es como el capullo de que se hizo pasar por mí el otro día en redes sociales. Pero esto está parando a gente y haciendo cosas de tráfico. Pero me flipa que tú sabes lo que estás haciendo. Y en el momento que ves lo que está sucediendo, o sea, quiero decir, cuando... Pero eso es el momento que me gusta, de ver cómo intentan... Pero cómo puede ser alguien tan gilipollas, como el chico que se hizo pasar por mí. En el momento que yo, con mi verificado, le envío un mensaje directo, ¡Ey, tío, qué pasa! ¿Cómo puede decir... Vale, voy a decir, ¡Ey, nada, tío! ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Mario? A ver si cuela. Pero tú eres tonto. ¿Tú realmente eres tonto? Me he visto como 15 de estos vídeos ya y nunca ha sido una mujer. Siempre es un tío raro que menos mal les pían, tío. Muchas veces es como... Les escuchas hablando después como... Vale, tío, vamos a revisar el coche, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y luego le dice al compañero, oye, vamos también a revisar su casa. Claro, sí, sí. En plan, vamos a pedir un warrant, tío, para ir a... Pregúntale al juez, a no sé quién. Vamos a pillar algo para poder ir a rebuscar a la casa que a ver qué coño tiene... O quién coño tiene en su casa. Te voy a pasar alguno porque es... Me encanta. Y luego vi otro que pillaron a una chica conduciendo un coche que dibujó en la parte de atrás, como debajo de la rueda de repuesto, tenía como 50 kilos de cocaína. Y es como, no, voy a recoger a mi hijo al colegio. Ah, sí, bueno, ¿dónde el colegio va? Ah, a tal sitio, ok. Vamos a sacar al perro, no sé nada. Y de repente el perro empieza... Abro en el coche 50 kilos de cocaína. En plan, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y luego otro, no llega a terminar este, porque justo luego quedamos tú y yo hoy. Pero era el título, era como, pillan a alguien con 6 millones de dólares de fentanil. Ah. En plan... De la droga, sí. ¿Qué? 6 millones de dólares. 6 millones. De fentanil. Eso es mucho fentanil. Digo yo. No sé. 6 millones de algo. 6 millones de algo, sí. A ver, 6 millones de yates, claro, tampoco son tantos yates. Igual es medio yate. Claro, depende de yate. 0.5 yates. Claro. Claro. Pillaron a alguien con 6 millones de private fans. Pues tampoco es tanto. Entonces tampoco... Estaba en el desguase. Dejale en paz al pobre chaval, no ha hecho nada. Claro. Le faltan 4 millones, tío. Oh, wow. Pero sí, luego te paso vídeos. No te cuento más, porque luego ya... Spoiler. Pero me encanta, tío. Me encanta. Me gusta. Es mi nueva adicción. Es decir, que siempre me ha gustado ver estos programas de cops. Sí. Cops being cops. Y había uno que hacían aquí... No sé si lo siguen haciendo en España. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, 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 sí. Me lo comía... Siempre. ¿Cómo se llama? Bueno, sí, que es de policías. Pero me gusta que no es ni infiltrados. O sea, es policías haciendo cosas de policías. No, no, es policías de verdad. ¿Cómo se llamaba, tío? No lo sé. Me ha venido random luego. Pero es de policías. Policías haciendo cosas de policías. Siempre como pillando a gente borracha de fiesta, volviendo... Sí, pero luego hay cosas que... ¿Has metido algo? No, que vaya yo de eso nada. ¿Meter qué? ¿Dónde? ¿Meter dónde? Bueno, señor, ha dado positivo en todo. Vos, pues vaya. No sé, no he sido yo. Me lo han metido a la copa. Me lo han metido, sí. A mí esos programas, perdón, siempre me hacen gracia porque, claro, una cosa es Estados Unidos y otra es España. Y yo como que paternalizo España mucho, ¿sabes? Aunque es mi españita, pero la paternalizo mucho. Y veo estos programas de policía y nada más empiezan digo, tío, ¿pero qué vas a hacer? O sea, vas a... El mendigo borracho de la Puerta del Sol que lo vas a mover, no sé qué. Y luego son programas que es como, ah, que esto también pasa aquí. Sí. Que es como, ah, sí, pues mira, es que ha habido un asesinato y están escapándose y vamos a ir a correr. Y es como, ¿esto pasa aquí? Yo podría grabar y producir un programa de cops desde mi balcón, tío. Tío, o sea, lo de tu hood, porque no voy a decirle barrio. Mi hood. Lo de tu fucking hood, tío. Tengo unos vídeos loquísimos, tío. Me hace mucha gracia, tío. Me hace mucha gracia. ¿Puedo decir lo que vi el otro día cuando fui a tu casa? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Por favor, que la gente... Por favor, que la gente haga... Es un free conch. Vale, pero que por favor que la gente guarde ese momento de ahí diciendo, claro, tío, que lo puedes decir, por la anécdota que voy a contar, ¿vale? Sí, sí. Fui a tu casa. O sea, yo no tengo nada que ver con la gente que va a contar con mi barrio. Claro, pero es que, como, no sé, a lo mejor no... Vivo en el centro. Vale, entonces, en el mal centro. Sí. Porque el white one center y mal centro. No, es el one center también. Sí, para algunas cosas, claro. Mi barrio mola, tío. Y fui a tu casa y nunca me acuerdo del piso. Sí. Entonces, sé el número, pero no el piso. Entonces, te llamo, estoy de camino. Te llamo. Digo, oye, tío, ¿cuál es el piso? Y me dices esto. Y te digo, ah, vale, tal. Y digo, hay un... Espérate, te cuelgo. Y había dos mujeres fumando crack en tu portal. Sí, en mi portal. Fumando crack. Pero, pero no, no en plan... Lo que creemos que es crack, en realidad no sé qué coño es. A ver. Pero no era un porro. No era un porro. Ni era tabaco de liar. No, no, no. No era un puro. No era un puro. No. Y estaban quemando unas cosas que no suele... O sea, no. Espérate, dejo, tío, que le voy a preguntar aquí a la señora. Perdón. Sí. Y entonces fue como, estaban sentados, tienes un portal pequeñito, y estaban las dos sentadas. Y yo entraba y digo, hola. Y me miraron, tío, con una cara vacía, completamente vacía. Sí, claro, claro. Porque no estaban ahí. Hostia, perdón, perdón, lo siento. Es que es una mezcla de vergüenza con que no pueden ni con su vida. Pero a mí no fue ninguna vergüenza. Fue como, joder, claro, que estamos aquí en el portal de ese señor metiéndonos, crack. Disculpa, caballero. Y se levantaron y se fueron y yo diciendo, ¿qué? Sí. Pero, ¿váis a hacer algo? Welcome to the neighborhood. Ya lo estamos haciendo. ¿Qué podéis hacer? Llamaron a la policía, siempre la policía viene. Pero la policía no hace... Pero ¿sabes qué pasa? Pero no hacen nada, ¿no? Hacen lo que pueden, tío. O sea, yo no... Es que, tío, ¿qué vas a hacer? O sea, llega la policía, la gente se va y es como llegan ellos... Es que lo tienen tan fichado, tío, la gente de ahí. O sea, llaman a la policía. Hay alguien que avisa que viene la policía, meten un grito, no sé qué. La gente coge sus cosas y se va. Llega la policía minutos después en plan, oye, ¿qué ha pasado aquí? Cuéntanos. Y es como, bueno, ¿qué vas a hacer? Pero lo que hacemos ahora, bueno, los vecinos, estamos bastante compinchados entre todos. Porque si les gritas, oye, no puedes estar aquí, pirados, no sé qué, se van. ¿Sabes? Pero a veces son las 3 de la mañana, 4 de la mañana, una que otra vez me han despertado en plan a gritos de gente, ¿sabes? No es beef conmigo ni beef con vecinos y tal. Es entre ellos y sus movidas. Pero a veces con los vecinos, tío, es algo interesante porque está pasando algo. Salgo yo a ver porque rollo... ¿Sabes? La vieja al vichillo. Claro, claro, justo, justo. Y así voy conociendo a los vecinos, vamos saludándose. ¡Ey, qué tal! ¡Qué bueno esta gente! Y con mis vecinos me llevo súper bien. Y a veces salgo y ya están ellos en su balcón. Y es como, ¿qué? ¿Qué tal? Y a raíz de eso, a pesar de toda la epidemia de drogas, algo positivo es que ahora conozco a mis vecinos mucho más que en otros sitios. O sea, en mi anterior piso viví ahí como 5 años. La droga une. Claro. Desune y une. Claro, claro. Como las redes sociales. Las redes sociales te alejan de los que están más cerca, pero te acercan de los que están más lejos. Justo. Claro. Y nunca he tenido como una relación así con mis vecinos. Y ahora nos llevamos de puta madre. Claro. Conozco a los vecinos de abajo, los de mi derecha, los de la calle, o sea, la frente de la calle y nos vamos saludando, tal. Es que la droga une. Y es como bonito, tío, ¿sabes? Y nos quejamos. Hay vecinos que les tiran agua y a mí me hace mucha gracia. O sea, si están rollo a las 3 de la mañana abajo de tu portal gritando no sé qué. Pero, tío, ¿por qué lo hacen en tu portal, tío? ¿Por qué no lo hacen en...? Hay plazas al lado. O sea, ¿por qué no lo hacen...? Porque en las plazas es muy caliente. Creo que también lo hacen en las plazas, pero quieren un momento... Porque no es como... A ver, creo yo que no es como una droga que puedes llegar a un sitio, sacas algo y dices, ya estoy. Requiere como toda una preparación. ¿Fumar crack es ilegal? Sí, digo yo, ¿no? No tengo ni idea. Sí, con sumisión de estupefaciente en vía pública, ¿no? Ah, en vía pública. Pero, ¿y en tu casa puedes...? No lo sé. Digo yo que la compra y lo que es generar crack... Claro, no, no, pero... Cocinar crack es ilegal. Eso sí, eso no tengo duda. Es como, ¿qué puedes hacer en tu casa realmente, solo? Claro. No, o sea, tú no puedes controlar lo que llevo a mi casa. Hay cosas que son ilegales que no sé. No sé. Pero si... Dudas. Dudas. ¿Pero por qué te pregunto a ti de algo que no sabes? No sé. ¿Por qué no te pregunto cosas que se pasan? Me encantaría tener un colega policía y poder preguntarle todas estas cosas que... Ana tiene una amiga policía. ¿Podemos preguntarle a Ana? Ah, Ana. Sí. Escuché Nati por alguna razón. Cuando dije Ana, ¿escuchaste Nati? Sí. No. A mí me pasa. Curiosidades. Sí, pues... Sí, a lo mejor le podemos preguntar. Sí, igual le digo dónde vive y me dice... Uf, ya ves. Ya. Pero mi barrio es súper bonito a la vez, tío. Sí, tu barrio está súper guay. Es súper bonito y súper... O sea, si quitas lo del crack... Claro. Quitando todo el crack... Quitando lo del crack y un hombre tirando un cubo de basura a otro hombre... Oh, eso fue... Y además, eso fue... Creo que la segunda semana que... O sea, después de mudarlo. O sea... Y ahora ya no solo conozco a la gente del barrio, conozco visualmente, no personalmente, pero a la gente que... Los junkies tal, pero si no a los polis también. O sea, ya voy viendo este... Este... Ah, mira, este lo he visto antes, este lo he visto antes, no sé qué. Pero una vez también hubo un... Es que, tío, podría verlo todo el día. O sea, pararon a unos chicos en mi calle y era la poli secreta. Que yo... O sea, la poli secreta no sé si tan secreta no es. O sea... A ver, cuando fuimos a Vitoria en AVE, por lo visto hay muchísimo control para ir al País Vasco, de que no lleves porros, de que no lleves cosas, tal. Y era como... A ver, vais con ropa de calle. Sí. Sí. Pero el pinganillo... El mítico bolsito este... Pero el pinganillo te destapa. Y son como dos tíos de 38 años. ¿Sabes? O sea, hay dos tíos que están juntos, dos tíos heteros juntos, que no están grabando un podcast. Entonces, para mí eran dos tíos juntos heteros. Y les ves ahí... Con el esto, ¿cómo se llama? Como el... La riñonera. La riñonera, pero esta que no es una riñonera. Es como... Bueno, estos llevan de normal, pero con un pinganillo. Sí. Se suben en Madrid de camino a Vitoria. Y fue como... A ver... ¿Qué? Mucha energía hetero también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Olía a España. Sí, sí, sí. Sí. Una duda, fuera de bromas. ¿A ti la policía te... ¿Tú ves policía? ¿Te tranquiliza o te da miedo? Ninguna, tío. O sea... Tío, a mí me da miedo. Y mira que no he tenido ninguna cosa... Me da... Digo... ¿Qué pasa? Yo qué sé, tío. Ve a dos personas con dos M16 en la Puerta del Sol. No, tío. Y a mí no me tranquiliza. O sea, sé que no va a pasar nada, pero yo creo que no es que me dé miedo la policía, sino que el que estén me recuerda que todo lo mal que puede ir. Que existen cosas que podrían pasar. O sea, si veo a dos tíos con dos metralletas en la Puerta del Sol charlando del Madrid Atleti del otro día, digo... ¡Ay! No sé, yo... O sea, cuando era más joven, tío, y patinaba. Esas épocas más así, era como... Ah, fuck the police, tal, no sé qué. Y ahora me da exactamente igual, tío. O sea, yo nunca he tenido ninguna mala experiencia. Pero lo muy es esa. ¿Te pasa algo a quien llamas, Juan? La policía está a tu lado. Claro que sí, pero que... Pero a la vez es como... O sea, era solo un pensamiento que yo me... O sea, si yo voy caminando y me cruzo con un policía, yo no soy la misma persona. Hay algo dentro que es como... Voy a ser un poquito más correcto. Claro, pero un bombero es como... Si pasa un bombero me da igual. Si pasa alguien del SAMUR me da igual. Si pasa un doctor me da igual. O sea... Pero es un poco que pasa la ley, entonces estás como... A ver si me van a pillar... Aunque no tengas nada, no tengas nada malo. Es interesante, sí. Yo también siento eso. Pero creo que si odias a la policía, si eres alguien que va de botellón y te echan y te han multado y dices, joder, la policía y tal, no sé qué... Pero luego en tu vida es como que te da un poco igual. Yo ahora cuando veo a la policía en mi calle es como, joder, sí, menos malo. A ver si se llevan a estos tíos. Claro. Yo que ahora vivo en un barrio bien. Es contexto. Si veo a la policía en la calle digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué está aquí. Claro, a ver qué pasa. ¿Qué está pasando? ¿A quién han pillado? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Aquí. Es que a mí me entra el rollo de gossip. Uh, ¿qué ha pasado? Esa a mí también. A mí me encanta. Una cutilla yo... Yo a veces veo, cuando veo que hay policía, voy por ese lado, aunque no tenga que ir por ese lado, doy como una vuelta un poquito más larga para ver si puedo... Y me pongo los AirPods en modo transparente, como que pilla más sonido de atrás, para ver si puedo pillar algo de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. A ver si al final estás cogiendo tanta información de estos realities para tú un día montarte tu coche, tu motito de poli, meto con la plaquita... Yo tengo todo el rollo, ¿eh? Tú tienes cara de policía, ¿eh? Wow. Tú tienes cara de policía. Más que tú, weón. Tío, no me... Por favor. Tú tienes cara de policía, weón. Primero, los policías tienen que ser altos. Tú eres alto. Los policías tienen que tener como este tipo de cara de duro, ¿sabes? ¿Tú tienes cara de duro? Sí, tío. Uf. Tremenda tocha que tienes. Esa tocha es de policía. Uf, yo voy por ahí. Sí. Claro, tío. Es eso. Venga, eh, papeles. Sí, claro. Tienes barba de policía. Qué va, tío. Tú eres mandíbula policía, weón. Tú eres un mandíbula policía. ¿Cómo es yo? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Tú tienes un nariz de policía, weón. No, tú tienes más nariz de policía que yo, tío. Por favor. A ver, ¿quién tiene...? Deja en los comentarios. En los comentarios, ¿quién tiene más cara de policía, Mario y yo? La respuesta es obviamente Mario. Ese tipo de preguntas en este podcast es súper fake. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a ir contigo. ¿Qué va? Sí. ¿Qué va? Sí, tienen que venir invitados. Que yo soy el favorito, no pasa nada, weón. Pero ¿qué te van a decir? No pasa nada. ¿Qué te van a decir? Claro que sí. No, yo tengo cara más de... No sé. No. Tú con uniforme diría... Oh, cuidado, la ley. ¿Sabes? No sé, eh. La manera en la que andas, que es como... Yo no ando como policía, tío. Sí, tío. Ellos tienen mejor postura. A mí me falta... Yo tengo un poco el cuello, un poco... Es verdad, tú eres un poco homo... Erectus. O sea, o sapiens. No. No me quería meter en tu sexualidad. Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens, sí. No, no, homo sapiens. Homo sapiens. Es un poco homo sapiens. Más cavernícola, ¿no? Sí. Como en el logo que hicimos hace poco. O sea, arte está guay. Pareces un mono, un poco. Sí. Me gustaría ser... Bueno, no. Me iban a lanzar a ser... No, da igual. Sigue. En vez de la maratón... Me gustaría tener un podcast sobre cosas de antropología, historia, cosas así. ¿Tú? Espérate, déjame desarrollar la idea. No. Con alguien que sea como un puto crack de esas cosas para que le cuente a alguien que no sabe nada. Como que... Ay, pero ¿y esto cómo...? ¿Y cuál sería tu...? ¿Hacemos un podcast nuevo, tío? ¿Otro? Claro. ¿De qué? No sé. Vamos sacando podcast tuyo. Sacando podcast semanales. Una entrega cada uno. Pero de distintos. Como si fuesen fascículos. Claro. Hoy hablamos de La Liga. Hoy, de los barcos del barroco. Sí, o sea... A mí no me disgustaría. O sea, cosas que... ¿De qué? No sé. Como cada día de algo de lo que no tengo ni puta idea. Pero sí. Como para aprender. Pero si te he preguntado si se puede fumar crack o no. O sea, es ese... ¿Cómo cuentas conmigo? Un podcast sobre... De ese tipo de cosas. O sea, yo te puedo hablar de piano. Un podcast sobre piano. Porque traemos a un policía y le preguntamos mil cosas. De policías. Claro. ¿La policía puede hablar de cosas de policías? Le preguntamos a un policía. ¿Quién tiene más...? ¿Quién parece compañero? Venga, rápido, sin pensar. ¿Quién parece compañero? Claro. ¿Quién es aliado? Claro, justo. ¿A quién le da miedo verte? Claro. Con mis tatus. Ya. Yo tengo tatus, ¿eh? Tienes tatus, es verdad. Tienes tatus. A lo mejor eso... Ya, pero bueno, van cubiertos. Tú eres más limpio, más... ¿Sabes? Ya, es verdad, sí. Por lo tanto... Soy yo que tengo cara de policía. El otro día lo estaba pensando, ahora que has dicho lo de limpio. ¿Tienes alguna...? O sea, desde que nos hemos visto, creo recordar que tú dijiste como que te... Sí, pues ahora me lavo la cara o ahora no sé qué. ¿Tienes alguna rutina o algo que estés usando o absolutamente nada? Ahora me pongo crema solar a diario. Bien. Bien, a diario. Ahora no, ¿sabes? ¿Cómo que ahora no? Hoy hacía sol, Luvón. Sí. Y aunque no haya sol, tienes que ponerte crema. Ya, o sea, pero en general, si voy a salir a ciertas horas del día, me pongo crema solar. Dane. Eso es algo. Eso ya es algo. Hemos quedado a la una y media, tío. Pero hoy... No era... Hoy justamente no me puse... No, no era como la hora para ponerte crema de un día soleado. Pero hoy justamente no, pero en general... Vale. Eso... ¿Y algo más? ¿Lavas, te exfolias? No me exfolio. O te folias, si lo haces ahora. Que te exfolien. Tú que te exfolien, tío. Tío, que te exfolien un poco la cara. Que te exfolien. Yo diría a Nati que te exfolie la cara. Tío, que te exfolien. Tío, que te exfolien. Me ha encantado, tío. Perdona. ¿Te has gustado? Necesito un momento. ¿Pero te exfolias? No. No me exfolio. ¿Y no te exfolian tampoco? Tampoco me exfolian. Ni me exfolio ni me exfolian. Uf. Me jodería. Cosas que ahora me lavo menos el pelo. Vale. Nice. ¿Sabes? ¿Cuánto? Vale. No sé qué... No, por saber... O sea, era... No iba... Desde que empezamos el podcast, soy más organizado. No, pero digo... Ah, pero dices de higiene y de cosas personales. Sí, tú... Decir, pues ahora me lavo, ahora me tal, ahora me... No. No, ahora me lavo. Antes no me lavaba. Bueno, yo no te conocía. No. Perdón, no me vas a decir nada, ¿verdad? No, no creo que me digas nada más. He ido al gimnasio y había un tío... Un tío, tío. No, no como tú y yo. Un tío. Un tío de verdad. Un hombre. Un pelo en los hombros. Lo que es un tío. Pelo en los hombros. Claro. Tenía pelo en el codo, tío. Tenía pelo en el codo, ese hombre. Que olía fatal. Tenía cara de buena persona. Tenía cara de majete, estaba como muy concentrado y estaba haciendo ejercicios. Pero tenía cara de buena persona. O sea, no es en plan, tío, tal. Y tenía como cara de aseado y tal y olía... Pero fatal es el olor a sudor. Puro y duro. Pero sabía que tenía buena ropa, sabía que tal. Entonces, tío, he estado 30 minutos de entreno diciendo, es que le tengo que decir algo, tengo que decir algo. Y no se lo he dicho. ¿Cómo se lo puedo decir, tío? Creo que lo... Tú, tío, hueles fatal. Claro, ¿cómo se lo digo? O sea, lo que había pensado quizás es como acercarme a él porque estaba levantando bastante... Mucho peso. Entonces, quizás acercarme a él, dab him, darle la mano. Ey, ¿qué pasa, tío? Encantado. Oye, estás levantando muy bien. Sí, oigo una cosa, tío, que no te siente nada mal. ¿Sabes? Pero en plan, decirle algo primero bueno y decirle, tío... Yo se lo diría... Huele un pelín regular, ¿eh? Igual es mejor decírselo al del gimnasio. Que el del gimnasio le diga a él... Madre de Dios, que luego dice que no es policía. Eres un puto chivato, tío. O sea, tú serías el policía de este podcast. Pero ¿por qué? Tú dirías... Señor, señor, hay un chico que huele muy mal. Hay un chico que huele muy mal. Es para que él no se sienta mal con, en plan, la gente que está entrenando con él. Sino que el que curra ahí se lleve el marrón. Yo paso de... ¿Sabes lo que he pensado? Que si se lo digo me iba a pegar. Y por eso no lo he hecho. Te lo juro, porque te lo prometo. He dicho... Es que a lo mejor me dice, ¿pero qué dices, filipollas? Me dice, bim. ¿Y yo qué hago contra un bim? Yo nada. Ya. Me hacía la policía. Correr. Esquivas. Correr. Iba a ser una... Sí, tengo algo. Es que el otro día... Yo tengo muy poco pelo en el cuerpo, en general. Si ves mis brazos o mis piernas, tengo muy poco pelo. Sí, para eso es un hombre de 53 años. Sí. ¿Un hombre de 53 años? Sí, el típico padre que no tiene pelo en los antebrazos. O el típico cualquiera que no tiene pelo. No, suele ser un padre que no tiene pelo. Sí, sí, sí. Yo tengo muy poco para la gestión de Spotify. Sí, bueno, en podcast, en audio en general. No tengo casi nada de pelo en los brazos, ni en las piernas, ni en el pecho. Nada. Pero en las axilas, sí. ¿Vale? Entonces, lo que me estaba pasando es como que me tenía que poner mucho desodorante para que luego no me huelan las axilas. Y hago mucho deporte y todo eso. Es como, joder, y ya era una... Y tampoco me quiero poner mucho desodorante porque es como que no me gusta el rollo químico ponerme mucho. ¿Sabes? Como que fijo es malo para la piel, se irrita. No lo sé. Entonces, dije, vale, me voy a cortar el pelo de las axilas. Acabé... Recortar. Afeitando. Me lo afeité, huevón. ¿Con un mochilla? Sí. Oh, Jesus. Que tardé la vida, huevón. Que tardé yo en plan, mal, no. ¿Y no te viste súper raro? Sí. Sí, un poco sí. Y luego digo, Nati, mira, Nati. Nati me dice, ¿qué? Le digo, mira. Y dice, ¿qué? Y digo, me afe... O sea, me afe... O sea... Esto es lo más importante que hay en mi vida. Pero, ¿sabes qué pasaba? Que por ponerme tanto desodorante, porque no me entraba, se me jodían luego las camisetas, tío. Porque luego me ponía ahí sudas y tal. Se me iban jodiendo las camisetas en esa parte. Entonces, lo que hacía para salvarlas era cortaba las mangas. Tío, pero eso... Y entonces era, vale, comes camiseta nueva para el gimnasio. Pero eso me lo has contado, tío, y yo no lo entiendo. Pero, bueno. Bueno, pues no lo entiendas. O sea, pero es que no entiendo a qué te refieres. Porque yo uso mucho desodorante. Porque odio... O sea, no me... O sea, la idea de oler... La idea de oler, ya digo, o sea, he fallado como persona. Pues no sé, una combinación del desodorante con el sudor, con el mucho pelo, tío, como que me iba jodiendo... Ya. O sea, no era horrible, pero era como que yo notaba que veía la camiseta como... Camachaba, sí, sí, sí. Sí. Amarilla. Claro. Y entonces decía, pues, paso, tío. Entonces me afeité y de puta madre, tío. Claro, es que el pelo al final huele peor, sí. Ahora ya no puedo volver, güey. Ahora voy a ser ese hueón. No vas a aguantar. No voy a aguantar. Porque requiere un mantenimiento. Pero lo que quiero hacer es ahora, es como... Si me das de pil... Bueno, igual duele mucho, ¿no? Tío, de hecho, cómprate mejor de eso adelante. Sería mi consejo, tío. O compranme algo... No sé. O sea, una combinación de los dos. Sí. ¿Sabes lo que puede ser bueno? Que la gente recomiende este podcast. Ah. Eso es de lo mejor. Eso es... Solucionaría todos mis problemas de... Claro. Porque al final, ¿qué? Vamos a hacer un año entero. Y hay gente que nunca ha recomendado este podcast. Es verdad, un año ya, tío. Es que hay gente que nunca ha recomendado este podcast. Has tenido un año para recomendar este podcast y no lo has recomendado. Es que... Recomiéndalo. Manda este episodio a alguien ahora mismo. Si no tienes nada que hacer, no te hagas algo. Es que no... ¿A tu amigo policía? Claro. O a tu amigo que sería policía. Mándaselo y ya lo entenderás. Sí. Ya está. O el que se cree policía. Todos los grupos de amigos tienen uno que sería el policía. Entonces, si estás aquí y te han enviado este podcast, que sepas que o tienes cara de policía o hueles mal. O hueles mal. Oye, no huelo mal, weón. Pero tienes cara de policía. ¿Tampoco? ¡Que sí, weón! ¡Es lo de los dos! No, no, no. Bueno, nos vemos la semana que viene. Oiga, tú. Chao. Chao. Por favor, síguenos en Spotify o Apple Podcast, que es gratis y nos ayuda un montón. Tenemos Instagram, Twitter y TikTok y todo lo que subimos es súper, súper gracioso. Gracias.